Y así es chavos, brothers y brothersitas, aquí seguimos dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel, pero antes quiero desearles la verdad brothers y brothersitas que tengan un año super feliz, que sus metas se cumplan, que el amor llegue a su vida y si lo tienen cuídenlo, la salud que abunde, que todo abunde este año brothers 2024 y gracias por el amor y el apoyo que le han dado a mi canal y a mi, de hecho quiero agradecerle a Carmen Casas que ayer hizo una donación aquí al canal bien linda, gracias Carmen, también a Julio López y a Roxana Díaz, hay varios brothers de ustedes que han donado, han hecho donaciones, aquí en la descripción del video van a encontrar un lugar donde pueden hacer donaciones, ya saben que bueno, lo que se pueda para apoyar el canal, se agradece de corazón, los amo, gracias brothers y brothersitas, y yo aquí sigo todos los días con dos videos, hablándoles de esto, de la mejor gira que Luis Miguel ha tenido en su vida, en su historia, en su carrera, porque está rompiendo todos los récords habidos y por haber, dos shows, 3 y 6 de la tarde, hora del pasado, cívico brothers, ahorita a las 6 de la tarde vamos a oír a los organizadores del evento hablando justamente de lo que está pasando en Mayacova en estos momentos en la Riviera Maya porque hoy es el gran evento, el concierto más esperado de Luis Miguel, vamos a oír eso, lo vamos a comentar y también vamos a seguir oyendo una de las presentaciones más lindas, más padres, mejor entonado, con la mejor voz que ha dado Luis Miguel en esta gira 2023, un concierto en Argentina, sigamos escuchando y vamos a oír esta conferencia de prensa que está buenísima. Estas canciones, cuando era un chavititito Luis Miguel, que lo seguimos desde siempre, o sea, épocas, épocas preciosas. La voz de Luis Miguel aquí, brothers, estaba al 100, súper al 100, de hecho, oyen cómo hace melodías alternas. Arriba del tono, impresionante. Así creo que va a llegar para el 17 de enero en República Dominicana su primer show para esta gira del 2024, que de hecho, si no llega así, cantando al súper 100, voy a perder mi apuesta. Tiene que llegar bien. Ahora, ¿cómo va a llegar hoy en la noche? Espero que mucho mejor que como estaba cantando en México, porque la verdad, pues, ha descansado ya unos días y creo que está bien. Aunque en España dicen que hay una gripa, hija de la tostada, hay COVID y hay de todo. Así que no sé cómo va a llegar, pero seguro para el enero 17 va a llegar como un campeón, brothers. Hasta el Kiko se queda como diciendo, wow, o sea, la gente canta súper bien. Desde el primer concierto hasta el último que ha dado la gente, ha coreado todas sus canciones. Pero bueno, vamos a ver rápidamente partes de la conferencia de prensa que hubo justamente allá en Mayacova, porque explicaron cómo va a estar todo con detalle. Los meros, meros, los que organizaron el evento, cheque, brothers. Hoy de verdad vamos a tener al artista más importante en su gira que está rompiendo todos los récords. Luis Miguel no había hecho jamás lo que está haciendo ahorita, ha roto las expectativas incluso de nosotros como organizadores y promotores. De hecho, se los he venido diciendo todo este tiempo. En esta gira nunca, nunca ha hecho las cosas que ha hecho con esta gira. O sea, es lo más chistoso porque esta gira no es en la que ha tenido la mejor voz. Sin embargo, es en la que ha logrado lo más importante, que son romper todos los récords sabidos. Y por haber, es increíble. Es muy complicado que se tienen que conjuntar muchas situaciones que quizás ustedes no entienden. Desde compromisos personales del talento, todo el crew, la disposición de gobierno, el empresario que le quiera apostar. Todo lo que hoy se conjunta para poder hablar de vamos a traer a Luis Miguel en un 31 de diciembre. Esto es algo muy importante que está diciendo aquí el pelonazo de Candela. Porque la verdad, brothers, tener un show de Luis Miguel se dice muy fácil, pero es súper difícil. Por eso es tan asombroso que tenga tantas fechas cerradas de trancazo, tantas. O sea, porque es muy difícil. O sea, es que los gobiernos de donde va a tocar estén de acuerdo. Que la situación, digamos, de la ciudad, del lugar, la logística del evento se pueda dar. O sea, son muchísimas cosas. Y tener a Luis Miguel ahí es un logro, caray. ¡Todo altísimo! Le sobra la voz, le sobra la voz. El super éxito de la incondicional que hay viene, brothers. Pero vamos a seguir con la conferencia de prensa porque van a decir qué van a comer y todo lo que se va a servir. ¡Delicioso! Porque muchos nos han dicho, oye, está tremendamente caro. Das es un concierto de un ticket promedio alto. Es una experiencia de vida, no solamente es una experiencia de ver a Luis Miguel o que vivan aquí. Va a ser muy diferente a ver al artista en arena, en estadio, en cualquier lugar. La intimidad con la que se va a vivir y la emotividad es algo que se van a acordar. Y la verdad, sí, eso sí tiene mucha razón. Sí está caro, pero la verdad el evento es bastante largo. Es de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Pre-party y va a haber el concierto y luego un after-party. Va a estar increíble, van a comer cosas deliciosas. O sea, la experiencia sí va a ser padre porque es muy íntimo. No hay tanta gente en el lugar y las sillas son muy cercanas al escenario. O sea, la verdad sí va a estar muy padre. Y chequen lo que van a comer. Uno va a ser un buffet que va a ser un área reservada de 100 o 200 personas nada más. Va a tener un precio ronda entre los 3.500 y los 4.500 pesos. 3.500, 4.500 dólares son como unos, déjame ver, 200 dólares. De 200 a 300 dólares la comida. La diferencia es que uno incluye langosta, el otro no, pero son buffets. Bueno, pero con 200 dólares más te vale que te den de comer todo el día por una semana entera. No manches, 200 dólares un buffet. O sea... Más chicos como de hamburguesas hechas al horno Jospers, pizzas, bronquio de atún, shawarma. Entonces tenemos para todos los gustos y todos los bolsillos, por así decirlo. Pues sí, es un evento, brothers, donde se va a gastar billete, pero es de fin de año, donde recibes el año. Ya saben que siempre se hacen fiestas para recibir el año. Pues qué mejor ir a una fiesta de estas donde ves a tu artista favorito. Te la vas a pasar súper bien en el paraíso. Comes rico. Vale la pena. La verdad suena muy bien. Seguen cómo cambian las melodías de la voz. Es increíble. Wow. Ay caray brothers, la incondicional Una rola que ha pegado, pero a más no poder Y bueno pues, hoy está justamente el dilema Que de hecho les vengo platicando desde el video que hice ayer No sé si fue de las 3 o de las 6 de la tarde Pero viene la familia entera de Paloma desde España O sea, viene el papá que está ya pues mayor La mamá que está mayor también Vienen los sobrinos, las hijas de Paloma Paloma, creo que la hermana Viene literalmente toda la familia de Paloma Y creo que también ya está Michelle Salas Ahí en Mayacoba brothers A la hora que estoy haciendo el video No me han alcanzado a confirmar que ya están ahí ellos La familia entera Pero si sí está, ahora sí que bien Este chisme que les estoy platicando Igual ya se nos casa Luis Miguel ahí Porque la verdad, ustedes creen que Luis Miguel Va a llevar a toda la familia Solamente para que lo vayan a ver cantar Cuando ya estuvieron juntos en las navidades Y en días antes y después Pasándose a la supervivencia como familia Los traen desde allá hasta Mayacoba 11 horas de vuelo brothers ¿Creen que nada más es para verlo cantar O porque se van a casar por el civil? Ustedes díganme Y la verdad brothers Eso de que pues se casen Digo que por el civil No porque no quieran casarse por la iglesia Sino porque la iglesia no le ha dado La disolución de matrimonio A Paloma Cuevas Con el Enrique Ponce Que es su ex No les han disuelto el matrimonio Creo que le están cobrando 45 mil dólares Para disolver el matrimonio Y Enrique Ponce muy a gusto Dijo no pues Tú quieres disolver el matrimonio Págalo tú Y Paloma dijo no pues Espérate tantito O sea pagamos los dos Porque tú también tienes una novia Y tienes que disolver este Entonces andan en ese rollo Entonces por la iglesia No se pueden casar Porque tienen que hacer ese paso Pero por el civil sí Entonces a lo mejor brothers Que mejor sería Que en un paraíso como Mayacoba Se casen Se unan para siempre Y pues duren felices y enamorados ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría que eso pasara chavos? Por favor díganmelo Coméntenlo Vamos a hablar de esto Que la verdad sería La verdad para mí Algo increíble Porque Paloma ha sido para Luis Miguel La verdad El amor que él necesitaba Que le ha ayudado Que le ha dado el norte Le ha puesto la luz Al final del túnel Lo ha hecho Que recupere ese brillo Que había perdido Gracias A personas tóxicas Que hay desgraciadamente En su vida Pero bueno ¿Qué opinan ustedes? Por favor comenten Brothers y bodecitas Suscríbanse Háganle like Share Háganle clic a la campanita Para que no se pierdan Ningún video de La Fregadera Y por favor brothers Vamos a comentar Feliz año Pásensela súper bien Mañana Día de Año Nuevo Hay dos videos de La Fregadera Trabajando como siempre Y bueno pues Apoyen el canal Sus relaciones Aquí en la descripción Del video brothers Se los agradece de mucho Y vamos a pasarnosla Riquísimo esta noche Los amo Soy Cerrado Brothers Trabajando como siempre 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 Trabajando como siempre